Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero contarle al departamento de Arauca que efectivamente para nosotros es muy satisfactorio. Hemos venido haciendo un trabajo desde el periodo anterior en el tema de lo que tiene que ver con el programa RESA, que es un programa de seguridad alimentaria que beneficiará a 1.500 familias del sector rural. Tengo que decir que con el acompañamiento del gobernador, el doctor Renzo Martínez, se hizo un compromiso con el director del DPS, donde el gobierno departamental colocará 3.000 millones y el DPS colocará el restante para cumplir este proyecto que beneficiará. Le hemos planteado al DPS la necesidad de la inversión de recursos en el departamento de Arauca, ya que consideramos que la problemática de orden público que hoy vive se debe desescalonar precisamente con inversión social. Y ha manifestado el director del DPS, el doctor Bolívar, que una vez el gobierno departamental gire los recursos, él mismo vendrá a dar inicio a este proceso, que sin duda es un programa bandera, que solo se han escogido dos departamentos, Guajira y Arauca, y eso nos satisface dentro de la gestión que se ha venido haciendo en conjunto con el gobierno departamental. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto se trata de que vamos a escoger 1.500 familias en los municipios de todo el departamento donde se les dará, primero la capacitación, segundo se hará el tema de huertas caseras y también se les dará insumos y también se les dará equipos que les permitan tener precisamente una seguridad alimentaria sostenible en estos temas, en estas familias del sector rural. Ya habló usted con el gobernador del departamento de Arauca, ¿cuál es la voluntad del gobernador? Bueno, el gobierno departamental, ese día justo estaba en Bogotá, hablamos telefónicamente con el DPS y el gobernador tiene toda la voluntad de que este proyecto logre concretarse en el menor tiempo posible para dar unas victorias tempranas a los campesinos del departamento de Arauca. ¡Gracias!